Deja tu like en este momento y suscríbete ahora mismo, porque en estos días se vienen videos muy buenos de Fortnite, ya que Galactus está cada vez más cerca. O bueno, al menos es lo que yo pensaba. Les recuerdo que estos videos son completamente grabados de mis directos que hago en mi página de Facebook. Aquí abajito está el link para que vayas y me sigas y no te pierdas el próximo directo. Y sin nada más que decir, que comience este video. Por cierto, el otro día quise comprar mis pavos para comprarme esta skin, y no me deja comprar mis pavos, chicos. Este método de pago ya está siendo usado en otra cuenta. En Paypal no me deja. Blende, eso dice el juego, han dicho que la otra semana van a arreglar eso. ¿Cómo va a ser un error que van a arreglar la próxima semana? Si en este preciso momento está Black Widow en la tienda, que para la próxima semana esto ya no va a estar. Bueno, amigos, ¿alguna solución que me quieran dar? Yo siempre he dicho, chicos, no hace falta que me regalen nada y demás, porque pues no hace falta. Pero esta vez sí me gustaría que alguien me lo regale. Llevamos más de un mes. No, ¿qué un mes? Llevamos dos meses, quizás tres meses, esperando que Galactus llegue a nuestro mundo. Y nada más, ese cabrón no se mueve de donde está. Se supone que si entramos a una partida en solitario, o en una partida la que sea, y vemos el cielo, podemos darnos cuenta que Galactus está cada vez más cerca de nosotros. En este preciso instante, chicos, me voy a meter en una partida en solitario y voy a buscar a ese desgraciado. Y vamos a ver qué tan cerca está en este momento. Estoy conectando mi cable en este momento, no voy a ver nada hasta que estemos en partida, chicos. Hasta que estemos en partida. Ahora vamos a buscar a ese desgraciado. ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Y Galactus? Chicos, ¿Y Galactus desapareció? A ver, a ver, a ver, a ver. Se supone que Galactus tenía que estar cada vez más cerca. Creo que el cabrón decidió irse, ¿sabes? Fue como, ¿sabes qué? Mejor otro día. ¿Y ya se fue? ¿Que Galactus simplemente nos ilusionó y se fue? A la bestia, amigos, qué estafata más grande. Pero, 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 amigos, que Galactus estaba muy cerca y que ahora ya no está. Chicos, noticia de último segundo. El evento final se ha cancelado. Galactus decidió ya no venir a Fortnite. Se dio cuenta de que tardaba mucho en llegar y decidió mejor retirarse. Y bueno, amigos, una noticia un poco desagradable, un poco triste. Solo Galactus aparece de tarde o a veces no aparece y usen el Kogigoblen Freson en la tienda de Fortnite. Tal vez esté en el punto cero en la Puerta de Rincón Rincoroso, pero... Ahí tienes tu regalo, Krag, mis últimos pavos. ¡Ruby! ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Qué hiciste, Ruby? ¿Qué hiciste, Ruby? Pero, 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 Ruby, pero, Ruby, ¿qué carajos hiciste, Ruby? Oye, ¿por qué la mochila se ve así atrás de mí? ¿Es normal que se vea así? El punto cero está entre las ruinas y la base de Iron Man. Debajo de las ruinas hay una casita pequeña como si fuera una base submarina. Fue por su cubrebocas. ¿Sí, no? Amigos, el día de hoy Galactus ha dejado este planeta por completo. Venía rápidamente a este universo. Pero se dio cuenta al final que no tenía un cubrebocas puesto en la cara. ¿What? Los sonidos significa que Midas está caminando como un fantasén, pero no lo puedes ver. ¡Uy, qué miedo! Jamás volveré a venir aquí en mi vida, güey. Te lo juro, no tenía ni idea de que se escuchaba los lamentos de Midas aquí, ¿eh? O sea... ¡Qué miedo, cabrón! No, ya no vuelvo a venir aquí, ¿sabes? ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Midas, si estás aquí, di una palabra. Me voy de aquí. Yo me voy de aquí, chicos. ¡No me puedo mover! ¡Amigos, no me puedo mover! ¡Amigos! ¿Por qué no me puedo mover? ¿Midas? ¡No es broma! ¡No es broma! ¡No me puedo mover! ¡Amigos, no me puedo mover! ¡Estoy completamente congelado! ¡No puedo hacer nada! Yo abandono, chicos. Yo abandono, güey. ¡Qué miedo, cabrón! ¡Qué miedo! A ver, chicos, me voy a meter otra partida en solitario hasta que se haga de noche porque yo te juro, necesito ver a Galactus de lejos. O sea, no voy a descansar hasta que lo veamos juntos, chicos. Se supone que tiene que estar detrás de las montañas como por ahí al fondo. Es que esto va a estar muy heavy. Por lo que tengo entendido, ahorita se escondió, pero sigue como avanzando. Entonces, cuando vuelva a salir, güey, a la superficie, lo vamos a tener enorme. Así se tendría que ver. Se supone que así está la cabeza de Galactus en 3D. O sea, como pueden ver, aquí están sus ojitos, su boquita y el casco. ¡Ah, miren! Aquí está una imagen muy buena. Miren, aquí está el horizonte, ¿no? Y aquí se alcanza a ver un poquito su casco. Los pequeños momentos antes de que desaparezca. Esta captura fue tomada ayer. ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura, güey! ¡Pero qué es esto! ¿Te imaginas que de pronto, en el evento final, el cielo se haga rojo, güey? ¡A la bestia! Güey, ¿te imaginas que pase esto? Noviembre 13. Y de pronto, al día siguiente, ya un poco más abajo, para que en noviembre 15 ya no se vea nada. O sea, en teoría Galactus ya no va a aparecer hasta el evento final, o al menos es lo que me da a entender estas imágenes. Ok, noviembre 14 a las 6 p.m. Noviembre 14 a las 7 p.m. ¡Vean el ojo, güey! Noviembre 14 a las 8. El ojito ya está más escondido. Y de pronto, noviembre 14 a las 9 p.m. El ojito ya no se ve. ¡Oh! ¿Este video qué es? No tiene sonido, ¿no? Ok, no tiene sonido, pero no pasa nada. Yo le pongo el sonido, chicos. ¡Holy moly, fuck! Les voy a compartir mi sueño húmedo, chicos, mi teoría estúpida, mi teoría loca, que seguramente no se cumple, pero que si se llega a cumplir va a ser una locura. Yo siento, amigos, que una vez que Galactus llegue a este mundo y estén luchando en el Nexus, porque, a ver, una cosa es verdad, no creo que peleen o no creo que el evento final sea en nuestro mundo. Yo creo que lo que va a pasar va a ser que Galactus va a llegar, va a encontrar el punto cero. Iron Man y todos ellos no creo que puedan evitar que llegue el punto cero. Lo va a tomar, lo va a reventar y nos va a absorber a todos en Nexus, en el mundo este blanco, y ahí va a ser la batalla. El mapa original, nuestro mapa va a comenzar a tener realidades alternas mezcladas. La realidad que tenemos ahorita se ve afectada, trayendo ubicaciones antiguas al mapa actual, como casero colesterol, pisos picados y demás. Vamos a ir a la ruina, chicos, porque el chat me dice que debajo de las ruinas hay una pequeña base submarina. Es el modo repetición. Casita submarina, dicen. Pues miren, chavales, no es por nada, pero creo que me están trolleando de una forma increíble. Creo que me están viendo la cara de un pelotudo, porque no estoy viendo ninguna casita submarina en este momento. Me siento completamente engañado. Se parecen a mi exnovia, prometiendo cosas y al final no cumplieron ni una. Es troll, sí, ya me estoy dando cuenta, o sea, me han engañado horriblemente. No, Blen, es que abajo de las ruinas hay una casa submarina. Métete en modo repetición, te vas a dar cuenta que sí es verdad. Dale, Galactus, aparece. Aquí me meto a zona. Y aquí ya no se ve un chosto. Lamentablemente, Galactus sí ha desaparecido por completo. No alcanzo a verlo de ninguna manera. Ya estoy viendo lo que hay detrás de la montaña y aún así no se ve nada. Qué triste chicos, Galactus nos ha abandonado. El evento final se ha cancelado. F en el chat, porque Galactus esta vez no está por llegar.